Es un gusto recibirlos acá en Utu y bueno, consiste en recrear un poquito lo que fue la generación del 900 vestimentas, costumbres, tradición del Uruguay del 900, ¿verdad? Y bueno, a los chiquilines les encantó la idea hicimos un pequeño sketch de lo que fue la almacena antes bueno, que se iba, se conversaba, el boliche, como le decían ellos y distintas escenas apuntando a lo que es patrimonio cultural también, ¿verdad? Y como, bueno, tendría que ser siempre recordado a las buenas costumbres Se trabajó con alumnos de ciclo básico, básicamente algunos ya un poco más grandes, de agrario pero bueno, una actividad sencilla y que estuvo abierta al público y bueno, una jornada bastante linda, por suerte, ¿verdad? ¿Algo más que quieras destacar sobre esta actividad? Sí, no, agradecemos a los padres por la colaboración porque se hacen presentes cuando los llamamos y a todos los alumnos en general porque participaron preciosos y bueno, agradecer a todos ¡Muchas gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.